Cuando llegue la hora de partir No quiero que me mires con dolor Piensa que ha sucedido lo mejor Y que ya estaba escrito nuestro adiós Y no te preocupes más por mí Ya encontraré la forma de olvidar Prescindiendo de todo, prescindiendo de ti Hasta del mismo instante Cuando te conocí Cuando llegue la hora La final de este amor Se morirá la historia Que escribimos los dos Y por todas las calles Escucharás mi voz Y el último Te quiero Que mi boca cayó Cuando llegue la hora La final de este amor Yo haré cómplice al vino De mi inmenso dolor Cerraré los caminos Que conducen a ti Hasta que llegue el día Hasta que llegue el día Que te mueras en mí Cuando llegue la hora La final de este amor Yo haré cómplice al vino Se morirá la historia Se morirá la historia Que escribimos los dos Y por todas las calles Escucharás mi voz Y el último Te quiero Que mi boca cayó Cuando llegue la hora La final de este amor La final de este amor Yo haré cómplice al vino De mi inmenso dolor Cerraré los caminos Que conducen a ti Hasta que llegue el día Hasta que llegue el día Que te mueras Per mí